¿Sabías que 7 de cada 10 personas con problemas de estreñimiento somos mujeres? Ya sabes, dietas, estrés, embarazos, muchas múltiples actividades. Para corregirlo necesitábamos un laxante que fuera suave, distinto, para nosotras. Correctol es suave y efectivo porque es un laxante emoliente que hidrata y regula gradualmente. Y sin efectos secundarios. Correctol viene en cápsulas de gel. Nuevo Correctol, el laxante suave y efectivo para mujeres. Laboratorios Scheringflau.